Hola Daykeros y Giteros, soy MAPEXMINIO y os traigo un nuevo vídeo y bueno hoy os traigo un vídeo de Destiny ya sabéis que estos días estoy subiendo mucho COD aunque sé que a muchos de vosotros no os está gustando pero bueno es algo que estoy jugando ahora y bueno digamos que es algo que me gusta, es algo que me apetece subir y ya que me estoy haciendo buenas partidas pues bueno pues las traigo al canal y para la gente que le esté gustando COD pues que me vea con COD y los que no pues aún seguís teniendo contenido de Destiny obviamente. Este vídeo de Destiny va a ser el penúltimo que vaya a salir antes de que salga Destiny 2, ya sabéis que quedan tres días solo, de hecho quedan dos porque los servidores de Destiny 2 se van a abrir el día 5 o el día 6 así que el día 5 por la tarde en principio en vuestras tiendas game o el que lo tenga digamos en CD podría ir a buscarlo en principio no sé cómo funcionará el tema ya de las tiendas de cada uno la política que tenga pero en principio los servidores están abiertos el día 5 de manera que en principio nosotros tenemos derecho a tener ese juego que hemos reservado el mismo día que se abren los servidores. Eso aparte ¿no? ¿Por qué os traigo este vídeo? Bueno, este vídeo básicamente os traigo porque aparte de que intentaré estos días editar el vídeo de la despedida haciendo los últimos clips que me saqué en primer lugar del tiempo, también os quería comentar un par de cosas ¿no? Un par de cosas sí que van a ser tema de horarios y tema de vídeos que se van a venir una vez salga Destiny 2 como ya sabéis Destiny 2 como ya he dicho sale el día 5 aunque seguramente yo empezaré a subir vídeos el día 6 y ¿cuál va a ser el primer vídeo que vamos a subir? Bueno, muy fácil, el primer vídeo que vamos a subir va a ser toda la campaña, voy a hacer toda la historia de Destiny 2 en directo ya sea acompañado o ya sea solo si veo que no hay ninguno de mi equipo de STK eSports o que no hay nadie de mi clan ahora mismo en estos momentos que será complicado y tal pues la haré yo solo, si no la haré, la haré, bueno la haré con ellos muy probablemente intentaré hacerla con Kifli, ya sabéis que Kifli empezó conmigo Destiny 1 en el canal y tal y me gustaría empezar Destiny 2 con él y más ahora que estoy jugando bastante con él otra vez aunque sea Call of Duty y bueno Destiny también he echado alguna que otra partida con él estos días así que digamos que estaremos en directo lo que pueda durante cada día que pueda jugarlo la campaña pues haré un directo y iré haciendo directos y avanzaremos todos juntos la campaña de Destiny una vez acabemos la campaña, como ya sabéis, bueno para el que no lo sepa el día 13, el día 13 de septiembre sale la raid, ¿vale? sale la raid, todo esto me va a mí de puta madre porque yo empiezo a estudiar en octubre y empiezo mi trabajo también más adelante de octubre seguramente en noviembre y tal, así que podré jugar lo que es Destiny hasta empezar mis obligaciones el día 13, como ya he dicho, sale la raid de manera que es una duda que tengo, ¿no? una duda que tengo que me gustaría que muchos de vosotros si pudierais me la resolvierais a través de los comentarios de este vídeo que es si queréis que haga directo haciendo la raid si queréis que haga un vídeo explicando un poco de qué va la raid que veáis vosotros la raid y haciendo una raid completa con sus cortes y sus cosas, un vídeo digamos bastante completo donde tengáis todos los bosses que salgan y lo que sea que que nos encontremos en esa raid o directamente no subir nada porque ya sabéis que siempre me he centrado bastante más en el PvP que no en las raids, ¿no? que en el POV pero aún así me gustaría mucho compartir la primera raid con vosotros así que lo más probable que haga es lo del vídeo aunque si preferís que lo haga en directo en el mismo momento que salga la raid lo haré también y la podremos ver todos juntos en ese mismo momento que yo creo que sería lo ideal sé que voy a llenar el canal de muchos directos pero luego ya haré tutoriales luego ya tengo pensados muchísimos vídeos que hacer vídeos de subclases, vídeos de cómo utilizar cosas partidas que me saque yo en PvP cosas varias y luego, esto es lo que más os va a interesar el día 15, según salga la raid del día 13 el día 15 ya tenemos el primero series tenemos el primero series que será, digamos, las pruebas de los 9 según dijeron que se llamaría así en Destiny 2 y tendremos como el primero series obviamente ahí estaremos haciendo directo según salga obviamente estaremos seguramente los 4 del equipo de CTK y más adelante si veo que se nos da bien veo que se puede hacer haremos el primer directo ya de Karris el primer directo ya ayudando a suscriptores en estas pruebas de los 9 en Destiny 2 no prometo nada aún, ¿vale? no sé si este directo va a ser lo que sí os digo es que habrá directo de Osiris en Destiny 2 implicaréis ser el primero de todos en hacerlo y luego, durante el fin de semana si veo que nos va bien veo que vamos sobrados entre muchas comillas que no creo porque lo bueno de este Osiris es que al sacarlo tan pronto prácticamente nadie tendrá todas las almas prácticamente nadie tendrá el nivel máximo y prácticamente nadie tendrá digamos todo chetado, ¿no? digamos que tendrá todo lo suficiente para llegar al faro eso lo hará algo mucho más complicado y probablemente el primer fin de semana lo dedique a mí a conseguir las almas a conseguir llegar al faro o lo que cojones sea donde lleguemos en Destiny 2 y ya el siguiente fin de semana haga los suscriptores pero si veo que estos días hay mucho apoyo en el canal de vosotros pues intentaré hacer Karris y llegar el primero Osiris con algún que otro suscriptor al faro eso por una parte una vez ya tengamos los horarios digamos por cierto, no sé a qué hora pondrán las pruebas de los 9 pero imagino que será las 7 como siempre ha sido una vez ya tengamos los horarios os voy a decir un par de cosas de que pueden cambiar en Destiny 2 y que yo esperaba que no estuvieran ¿vale? hace nada he puesto un tweet diciendo que que bueno que ya me veo yo jugando el competitivo de Call of Duty World of War 2 porque han puesto algo en Destiny 2 que no me acaba de convencer ¿no? como ya sabéis en Destiny 2 había muchas guarradas que a muchos nos tocaban las narices como eran las fregatinas que obviamente están en Destiny 2 pero están nerfedísimas de manera que prácticamente nadie las va a llevar y el que las lleve pues probablemente tendrá una mínima desventaja incluso en el tema de las granadas con los demás pero hay otras cosas como el tema de la invisibilidad los humos algunos más que otros les molestaba algunas cosas más que otras ¿no? bien pues prácticamente esas cosas la mayoría las han nerfeado para Destiny 2 pero hay una cosa que parece parece ser que va a estar muy chetado como ya sabéis muchos de vosotros las subclases que de momento hemos visto son dos las del cazador que son la de rayos bueno la de arco y la de fuego el pintorero digamos las del titán que son las de siempre bueno las de siempre ¿no? en todas las subclases y no han mostrado la tercera obviamente estos días ya han ido saliendo informes y ya han ido mostrando cosas más o menos las subclases del titán y la del hechicero son exactamente la misma aunque la del hechicero de rayos yo la veo muy muy chetada va a estar muy chetada al menos por lo que está poniendo en los informes tiene varias cosas que lo harán muy potente pero vamos a ir más bien a la clase del cazador ¿no? la de los martillos es prácticamente la misma sacamos un martillo de fuego pegamos martillazos podemos hacer la melee corriendo que es la carga de hombro que mata de una también podemos hacer bueno prácticamente todo lo que teníamos en este destino y la de rayos es exactamente lo mismo pero con otras cosas o sea lo mismo que teníamos pero un poco mejor más chetado ¿vale? entonces lo hará eso muy muy chetado porque si ya estaba chetado ahora lo hará muy muy chetado bien la cosa es que en el cazador de vacío tendremos aparte de los humos tendremos invisibilidad invisibilidad más una bonificación con el tema de las pistolas o sea hay una pistola que ha salido en un informe que espero que no sea real o que no la acaban de poner pero si eres invisible con esa pistola haces más daño y si haces con esa pistola el daño se multiplica también o sea ir con el cazador se va a convertir en ir a lo guarro y lamer culo cosa que no mola nada cosa que esperemos que no sea así y que los informen o yo los haya entendido mal aunque no creo porque mucha gente ha hablado de esto y yo por eso estoy haciendo el vídeo o no lo van a poner al final y lo han puesto en un informe para probar a ver que decía la gente y tal pero en principio por los días que quedan yo creo que va a ser oficial y el cazador de vacío va a traer invisibilidad bueno chicos esto va a ser todo dejo la opinión en el aire opinad lo que queráis yo espero que sea muy buen juego espero que no nos decepcione ninguno de nosotros y ya os digo según salga el juego estaremos en directo ya veré con quien y nada aquí os dejo el resto del vídeo que queda nada un saludo y hasta luego chau ¡Gracias!